Música ¿Cómo está? Buenas tardes Música 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 ¡Gracias! 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 Igual que esto es una tradición, ¿verdad? Y una cuestión de mantenerlo, pues, porque necesitamos mantener una evidencia, una constancia de que siempre estamos haciendo deporte en baloncesto sobre silla de ruedas, independientemente, pues, y gracias a Dios que nos da la facilidad de estar aún con la pandemia disfrutando. Bueno, es el torneo selectivo, nosotros le decimos selectivo porque esto nos sirve de base para la selección, porque, generalmente, en el último trimestre del año es que se dan los viajes afuera de los cogeos, pero seguimos manteniendo el nombre, aunque no haya ningún compromiso, ningún huevo internacional, ¿verdad? Entonces, lo hacemos selectivo, también mantenemos la palabra selectivo porque nos permite ir identificando valores. Hay chavalos nuevos, ¿verdad? Entonces, ellos se van metiendo poquito a poco al rollo del baloncesto y eso ha permitido un poco renovar a algunos jugadores, o tener la perspectiva de cambio para un futuro inmediato. ¿Hay algunos que han dejado de venir, que generalmente estaban en estos equipos o no? Mira, ahorita vemos 40 compañeros inscritos en 4 equipos. Estamos hablando que hay 10 por equipo. Generalmente, usted sabe que la planilla es de 12, pero debido a las circunstancias de la pandemia hay algunos compañeros que tienen todo el derecho de que decidieron no participar en la liga. Más sin embargo, nos hemos quedado con 10 y 10 por 4 equipos nos da 40. ¿Cuáles tres equipos son los que estamos participando? Redentor, Raptor, Poderoso y Proyecto. Los mismos equipos, lo que cambia son los jugadores. A la hora de la escena, lo que nosotros hacemos es sembrar a los capitanes que tienen más experiencia y se hace un bolsón. Clase A, Clase B, mujeres, entonces cada quien va agarrando ahí y de acuerdo al torteo van quedando en esos equipos. ¿Verdad? Siempre hay cuatro equipos más el equipo de Esteli, que el otro sábado ya viene. ¿En el caso de las mujeres están las mismas? ¿Cuántas hay? Mire, en las mujeres hay siete compañeras mujeres, ¿verdad? Tenemos unas compañeras ya en los departamentos, pero igual desgraciadamente son nuevas y no pueden venir ahorita. Primero por la distancia, segundo por la situación particular, ¿verdad? Pero nosotros creemos que ya tenemos por lo menos una base para iniciar un trabajo más de cara a algún compromiso. O sea, cuando tengamos previo algún compromiso, podemos traer a esta compañera y garantizarle su transporte, su alojamiento para que puedan fortalecer la estructura que existe en mujeres. En medio de este sol, se les ve alegre a todos los atletas. Mire, esa es una bendición de Dios. Nosotros, independientemente de que tengamos unos compromisos al exterior, el hecho de jugar basquebola a nosotros nos apasiona. Nos reúne, nos hace estar aquí todos los sábados con los compañeros, que tenemos años de estar en esto. Y entonces, uno viene a disfrutar. La verdad que es una bendición de Dios disfrutar. Al final del juego, quién gana o quién pierde, pues eso no importa, ¿verdad? Ya el trabajo se hizo, ya se jugó, ya más o menos los entrenadores ya tienen una idea de quién más o menos va a potencializarse para la próxima fase que sea un entrenamiento, pues de cara a un poco. ¿Cuánto dilata el selectivo y los días en que la gente puede también venir a verlo? Mire, el selectivo empieza en septiembre y termina en diciembre, ¿verdad? Y la gente pues la invitamos a que venga, ¿verdad? Aquí a la cancha del Parque Luis Alfonso y que venga aquí a compartir con nosotros y que pueda contatar de que nosotros, las personas con discapacidad atleta, también tenemos derecho al deporte. Elini chingó el este tipo de El árbitro tuyo me ama. El otro tambiénhetor, el otro también, el otro más gratuito. ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo uno!